y ah no vaya no está listo y 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 las es por el video lo que hacemos ahora vamos a ver cuando tenemos que esto es vamos a ver que todo el pie no es después lecate dentro del breaker dentro de la gas ya es ya es y 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 ¡Suscríbete!